Hoy voy a regalar un examen de admisión a uno de estos cinco postulantes a San Marcos al mismo estilo de MrBeast, pero con bajo presupuesto. Estos chicos y chicas son suscriptores de mi canal y están aquí para demostrar si es que tienen lo necesario para hacer el cachimbo legendario. Jugarán tres distintos juegos y el último que quede en pie ganará los 850 soles para el examen de admisión. Vamos entonces con el primer juego que va a ser una búsqueda del cachimbo. Yo me voy a esconder en alguna parte de la universidad de los más de 690 mil metros cuadrados que tiene San Marcos. Y los primeros cuatro que me logran encontrar pasarán a la siguiente etapa del juego. Para poder verlos durante este juego voy a tener una cámara siguiéndolos en cada momento para captar sus reacciones, sus emociones y qué tan cerca están. ¡Conozcan sus cámaras! ¡Hola! Nere, estoy nervioso, estoy nervioso. No tienen ni idea de dónde vamos a ir. La primera pista que les voy a dar va a ser tan mala que van a terminar perdiéndose. Ojalá ninguno se vaya a la huaca. ¿Alguna búsqueda en la universidad? Voy a... Ay, perdón. Voy a la carrera de educación primaria. Correr. Eso es lo que primero le dije, vamos a correr, vamos a sudar, vamos a hacer de todo ahí. Un poco, como le dije a Carlos, creo que todos estamos nerviosos y es parte de esto. Quiero darme la experiencia de poder aparecer en un video más tuyo porque es la primera vez aparte. El acertijo es... Vamos a conocer un lugar que muy comodito va a estar cuando vienen a clase sin parar y en cada mañana al andar. Los que un día te preguntarán cuándo no puedas hablar. ¡Camina, camina! ¿Tienes alguna idea de dónde puede ser? Comodito al hablar, odontología. ¿Dónde crees que está en gimnasio? ¿Y adivinen qué? Vamos a seguir corriendo. En cinco minutos voy a convertir otra estrofa donde le daremos un poquito más de pistas porque esta yo sé que es bien complicada. La idea es que no puedan adivinarlo en las primeras. Vamos a ir viendo cómo van. Son los cuatro primeros. Unos de... ¿Dónde crees que esté? En la facelpecita de la tira. ¿Cómo vas a llegar ahí? Correando. ¿Dónde estás? De seguro te estarás preguntando, Carlos, este concurso se ve increíble. ¿Cómo le hago para participar del próximo? Y eso va a ser a través de los miembros del canal que ya te puedes unir. Son los VIPs de nuestro canal. Así como en los Juegos del Calamar, los VIPs eran los que patrocinaban los juegos, tú puedes patrocinar el siguiente juego. Y quién sabe, podrías estar participando. Así que únete en este momento y recuerda que ya estás participando de un sorteo en el momento en el que te unir. Tenemos la teoría de que hay uno que ya casi no se encuentra, que si la sacó con el primer acertijo es un genio. Y hay otro que ya se está yendo a Plaza San Miguel. Yo no sé dónde está. Oye, ¿qué fue? Ya salió de la universidad. Oye, eso es fuera Avenida República... ¿Qué? O le pelaron el celular o... Especifiqué que era dentro de la universidad. ¿Sí, no? Sí lo dije. Por eso vamos a mandar la segunda pista en este instante. Y dice así. En un lugar para reposar... Que a la una sueles visitar... Frente a un lugar para entrar... Con categoría... IMPAR. No, 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 no... Mi vacante. Mi vacante. Ahora pasa ya. Mira, ya llegó John. Te lo trago por el teora. Pese el intro, pese el intro. No, no va a ingresar. No se puede. Ya, última pista Si un café quieres tomar O tu menú quieres comprar Debes buscar frente a los que suelen cuidar De tu salud dental De tu salud dental Si un café quieres tomar O tu menú quieres comprar Debes buscar frente ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Frente a los que suelen cuidar De tu salud dental Salud dental Dice ¿Me escuchaste que dije salud dental, no? Si Para parar un carro Salud bucal Sí ¡Feliculaciones, Rodrigo! Primera persona en lograrlo ¿Qué es la verdad? Rodrigo, buena Teatrea, ¿cómo estás? Buena Si verá acá Ya no sabía Ya no sabía ¡Ay, Dios! Tenemos ahí Nuestra clasificada todavía no nos ve Todavía no nos ve Está intentando adivinar Está muy cierta por todo Miren que nos ha visto Miren que nos ha visto ¡Ay, lo logró! ¡Felicitaciones, Máfer! Muy buena ¿El último, el último? Vamos a morir, muerta Un abrazo a todos. Un abrazo, un abrazo. Sí, Ana Paula. Un abracito, un abracito. Gracias, igual. Pasa ingresar. Yo postulo a Medicina Veterinaria. Lo que yo quiero, al menos si no puedo ayudar, es que al estudiar esta carrera pueda, de mi parte, aunque sea contribuir con un gran estudiante. Definitivamente a mi familia, a mi mamá. A mi papá, que me ha apoyado siempre. De parte de mis tías también. Están muy emocionadas porque yo ingresé a la universidad, soy la niña mayor. Haber llegado aquí, ya es mucho, creo yo. Entonces, independientemente de cuál fue el resultado, yo estoy muy feliz de participar. ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué fue lo que más se complicó? No saber la universidad. Independientemente del resultado, de la suerte del mundo. Y espero seguir en contacto con todos ellos que me han caído muy bien. ¡Aplausos para Ana Paula, por favor! Quiero decirte que nomás por venir hoy día ya te has ganado 50 soles y te lo voy a estar quedando en otro día. ¿De acuerdo? Gracias, gracias. Listo. Ya, gracias. Gracias, Ana Paula. Nos vemos. Dejaron sus cosas. Es San Marcos, güey. ¡Qué huevos! Ya estamos en el segundo juego y como verán, solo nos quedan cuatro participantes. Y cada uno de estos postulantes deberá sacar una ficha de dentro. ¿Se sienten seguros? Sí, creo que es un complemento. Sí, somos complementos. ¿Pueden ganar? Sí, obvio. Vamos a ganar. ¿Confiados? ¿Sienten que pueden ganar? Sí. Para esta segunda parte del video, a cada equipo se le repartirán las cinco preguntas del examen de admisión que vino el año pasado. Entonces, si han hecho su tarea, la tienen fácil. Recuerden que solo uno puede obtener el punto, el más rápido y el que toque la campana primero. ¿Están listos? Entonces, vamos con la primera pregunta. Pueden abrirlo en tres, dos, uno ya. ¡Bien! Rodrigo, tu respuesta es... Deportivos, modernos y chalaca. ¿La alternativa de Deportivos, modernos y chalaca? La respuesta es correcta. El primer punto se va para las fichas negras del equipo de Rodrigo y Andrea. ¡Felicitaciones! Vamos entonces con la segunda parte. Historia universal. Pueden abrir el sobre a la cuenta de... Tres... Dos... ¡Pero ya! Rodrigo, ¿cuál es tu respuesta? Besos. Besito. El enfrentamiento indirecto buscando consolidar y extender sus zonas de influencia. ¡Correcto! ¡Felicitaciones para el grupo de las fichas negras! Van muy, muy bien. Recuerden, chicos, que tenemos solo cinco preguntas. Es decir, que si ellos aciertan una pregunta más, tendrían tres preguntas correctas. Y ustedes quedarían descalificados. ¿Están listos? Sí, sí, sí. Quiero escucharlos decir que están listos. Sí. ¡Estamos listos! ¡Sí! Miradas abajo, sobres abajo. Vayan por sus respectivas esquinas. ¡Lapiceros listos! Razonamiento matemático. Pueden abrir el sobre. Patrocinador de este video, que es la Academia Atenas, que cuentan con la línea de San Marcos y con la línea Uni. Son especialistas en ello. Tienen más de 1.500 postulantes que ya lograron ingresar gracias a su metodología. Cuentan con bibliotecas, salas de estudio y ahorita están con sus nuevos ciclos, que son los intensivos y el básico de San Marcos. Y si estás en tercero, cuarto o quinto de secundaria, tienen también su ciclo veranito. Recuerda que están frente a la puerta 3 de la Uni, casi saliendo del Metropolitano. ¿Cuál es tu respuesta? La A. La A. Daniel y Claudio. Respuesta incorrecta. Tienen 30 segundos. 30, 29, 28, 27. 13, 12, 11, 10, 9. Respuesta. Casa. Casa. Bernardo Daniel. Respuesta incorrecta. Vamos entonces a una cuarta pregunta. Es la B. La respuesta correcta era la B. Nunca dudé. Por favor, representantes. Vamos a hacer entrega del que podría ser el último sobre de este concurso. Adelante. Sobres abajo y vamos con la pregunta. La pregunta es de Cívica. Pueden abrir los sobres en 3, 2, 1 ya. Por favor, tu respuesta. La A. Presunción de inocencia. Y la respuesta es correcta. Felicitaciones. Vamos 2 a 1. 2 puntos para el equipo de color negro y 1 punto para el equipo de color rojo. Así que todavía siguen en carrera. Vamos con nuestro quinto sobre. Un representante, por favor. Pregunta de Química. 3, 2, 1 ya. Respuesta. La B. La B, 2.24. Respuesta incorrecta. Respuesta incorrecta. Yo postulo la carrera de psicología general. Yo llevo postulando tres veces. Y en este año, en diciembre, sería la cuarta de eso. Sebastián es una persona que se esfuerza lo mucho que puede. Porque creo que como todos, hay aspectos que a veces imposibilitan. Llegar a ser una persona que rinde, que quiere rendir el 100% por difíciles de efectos, ¿no? Como puede ser familiar, en casa, el tiempo, otras cosas. Creo yo, bueno, yo lo que yo siento, más que ganar el concurso y ganar la beca del Sino de la Misión, quiero llevarme este recuerdo, ¿no? Y vivir, vivir todo lo de ahora. ¡Tiempo afuera! La pregunta de química nadie pudo resolver. Eso nos deja con un resultado de dos preguntas correctas contra una. Tenemos un equipo ganador. Ganaron, chicos. Felicitaciones. Sí, estoy triste. Cuénteme, ¿qué pasó? ¿Cómo sintieron estas últimas preguntas? La verdad, estaba muy nerviosa. Más que todo, feliz por el resultado. La verdad, deseo de los mejores éxitos a mis compañeros. Y muchas vibras en todo. Yo pues tuve la carrera de enfermería. Elegí la carrera para mi papá. Te cuento, mi papá falleció de cáncer al cerebro. Entonces me acuerdo cuando era muy pequeña. Estaba en quinto de primaria, por ahí, aproximadamente. A mí me dijeron que mi papá tenía cáncer, ¿no? Y como una, toda una niñita curiosa, ¿no? Este, tenía, este... Yo dije, ¿por qué no hay una cura, no? Así como cualquier niño, ¿no? No hay una cura. Me acuerdo que investigué, este, indagué. Pero no... No había, ¿no? Después, de analizar, ¿no? De analizar, este... Personalmente, analizar, ¿no? Yo dije, me gustaría ser enfermera, este, oncóloga. Más que todo para ver, este... Todo lo que tenga que ver con las personas que tenga que ver con cáncer. Entonces, lo dedico simplemente a mi papá. De que mi papá, como le digo, está en el cielo. Este... Él, sé que está muy orgulloso, pero muy, muy orgulloso de que ahorita estoy postulando, este, a esta carrera. Sé que, literal, me abrazaría. Yo sé que tal vez gane o no, este... O tal vez no ingrese, ¿no? O sea, siempre hay esto. Este... Sé que siempre me va a abrazar y sé que siempre me va a apoyar. Más que todo en el cielo. Ah, claro. Que le hicieron bien, este... Que le hizo lo mejor en el final de lo que había pasado. Y que a veces la presión no deja pensar bien, ¿no? Y eso es lo que decían durante un examen. Gracias, chicos, por sus palabras. De igual forma, en el anterior concurso, recuerden que solo por estar aquí, ustedes ya sean acreedores de 50 soles. Es un premio significativo. Espero que se les va a dar después. Muchísimas gracias por participar. ¡Listo! Felicitaciones con ustedes. Y vamos ahora sí con nuestros ganadores. ¿Cómo fue? Es que sentí bastante depresión. Creo que sí pude hacer esta pregunta, pero sentí bastante depresión. ¿Cómo fue? Me dijeron que ella ya la tenía, pero le dijiste, ¡espérate! Sí, sí. Dudamos. No duden nunca. Nunca duden ese examen. Marquen la que creen que es. ¿Qué creen que va a pasar ahora, que solo quedan ustedes dos? Saben que solo hay un ganador. Nos hacíamos lo mejor. Nos hacíamos lo mejor. Que gana el que tenga que ganar. Perfecto. Rodrigo, Andrea, están a punto de entrar en el último juego para definir nuestro ganador o ganadora de los 850 soles para el examen de admisión. Es este en este momento que empieza el juego plus. Hay un juego adicional antes de pasar a la final, en el cual, si ambos lo hacen bien, ambos podrían resultar ganadores. ¿Quieren continuar con el juego plus? Sí. En este momento, cada uno de ustedes me va a acompañar a alguna de las esquinas, porque las reglas del juego se las vamos a explicar a cada uno por separado. Andrea, has escogido la opción junto con Rodrigo para poder ambos ser ganadores del premio hoy día del examen de admisión a San Marcos. Rodrigo, tú y Andrea escogieron la opción de poder ganar los dos este premio, pero tiene un inciso muy importante. Yo te voy a hacer una pregunta y, en base a tu respuesta, se va a definir si es que ambos ganan o pasamos al último juego. Si ambos están de acuerdo, ambos ganan la mitad del premio total. Esa es la forma en cómo ambos podrían ganar. La pregunta que te voy a hacer es, ¿quién debería ganar este concurso? Si tú te escoges a ti, se termina acá y vamos para el siguiente juego. Si tú escoges a Rodrigo y él te escoge a ti, si es que escoges a Andrea y ella te escoge a ti, se divide el premio entre los dos. En cualquier otra situación, nos vamos al último juego. Lo que vamos a hacer ahora es que yo te voy a entregar un lejicero y un papel y tú vas a responder quién debería ganar este concurso del examen de misión. Toma tu decisión. Estoy muy nervioso. Muy, muy, muy nervioso. No creí que esta parte del juego llegaran ellos tan conectados. Siento que el hecho de que hayan sido equipo los ha conectado muchísimo más. Realmente me esperaba algo más competitivo, no tan fraterno. Y lo que están haciendo ellos ahorita, no sé, hasta me estoy sintiendo un poco mal, pero los nervios me hacen disfrutar bastante este video. Espero que ustedes también lo estén disfrutando. Ahorita ya están viniendo cada uno de los lugares en donde los dejamos. Ellos ya tomaron su decisión. Ahorita solo vamos a ver qué es lo que decidieron, qué es lo que ocurre. Sus papeles, por favor. Sobre esta decisión está cómo se repartirá el premio final. Por favor, den media vuelta. Pueden dar media vuelta. Frente a las decisiones que han tomado, tenemos juego final. Vamos por el último juego. Es probable que ya lo hayan visto en alguna oportunidad. Uno de ustedes dos se pasará frente a uno de estos maletines. Y solo uno de ellos tiene el premio. Solo uno de ustedes, en base a una elección de una moneda, va a poder ver cuál es el contenido del baúl. Y luego de eso, el otro deberá escoger si se queda con su baúl o no. Haciendo las preguntas que necesite. ¿Lo tienen claro? En este momento, nuestro camarógrafo está listando nuestros baúles. Ninguno de nosotros en la producción, ni los chicos, ni nadie aquí, sabe cuál baúl contiene el premio final. Solo él. Y como él no tiene nada que ver con el concurso, va a ser 100% honesto. Entonces, una vez que lo tenga, los va a traer. No puedo conmigo, no puedo. Estoy muy nervioso. Y si yo estoy nervioso, no me imagino cómo estarán ellos. Los tiene. Hemos definido ya cómo vamos a hacer con la moneda. Rodrigo es cara, Andrea es sello. Sello. Andrea, tú puedes ver el contenido del baúl y luego te tocará a ti, Rodrigo, elegir con qué baúl te quedas. Por favor, ¿nos volteamos todos? Mi nombre es Andrea. Voy a la carrera de educación primaria. Es mi primera vez. Cuando empecé a leer sobre San Marcos, que no solo era una universidad, nada más que se viene a estudiar, sino que tenía historia, vienen de aquí personas que han ganado premios, yo quise venir a estudiar acá. No solamente por el gran alto que tengan y porque sea solamente la primera universidad de Latinoamérica y todo eso, sino porque realmente me motiva a estudiar, me motiva a no solo venir y querer ser egresada, sino decir, ¿sabes qué? Yo fui a San Marcos, yo pertenezco a su historia y algún día yo voy a ganar un premio para San Marcos. Creo que tengo muy bien los objetivos claros en mi vida. No estoy tambaleando ni dudando de lo que quiero estudiar. Sé a dónde quiero ir, sé qué quiero lograr, sé cómo hacerlo, tengo los planes. Y me gusta mucho que cuando yo me decido por algo, lo logro. Por eso estoy acá. Se le dedicaría a mi niña interior, pequeña, porque yo sé que a ella le costó mucho aprender a mi pequeña. Y yo le estoy demostrando que sí pudimos, pudimos entender las clases. No con los profesores que quisiéramos, pero lo hicimos, lo logramos. Rodrigo, puedes hacer las preguntas que sean necesarias a Andrea para saber si te quedas con tu baúl o coges el de ella. La primera pregunta es, ¿por qué mereces este premio? Para serte sincera, a mí siempre me ha costado estudiar y nunca he sido las verdaderas notas altas en mi colegio. Y para mí la universidad era un reto, no me conformé con solo el colegio. Y ver que por fin en la academia puede lograr, o sea, en un año, lo que no logré en cinco años, me hace ver que merezco esta oportunidad para poder ingresar. Realmente me esfuerzo y nunca, nunca en mis cinco años de colegio me he forzado tanto para poder aprender. Te busco todas las prácticas posibles hechos, resúmenes y bueno, yo también estaría feliz que tú lo ganaras. Es la única pregunta. ¿No quieres preguntarle nada sobre los baúles? No. Ok. Entonces, la pregunta que yo te hago ahorita a ti es, ¿te quedas con tu baúl o escoges el de ella? Me quedo con el mío. ¿Te quedas con tu baúl? Por favor, abre tu baúl. Bueno, mi historia comienza el 2021, cuando un provinciano viene aquí a Lima a intentar postular aquí a San Marcos, el cual va a pasar por ciertos problemas el primer año de su postulación y pues va a volver a intentarlo este año. Y apoyado por su madre, que tiene una presión económica también bastante grande, pero que está intentando de todo decir para poder ingresar a este Perú chiquito. Si ganara ese concurso, se lo dedicaría a mi madre. ¡Felicitaciones! ¡Ganaste! ¡Ganaste! ¡Felicitaciones, Rodrigo! ¡Ganaste los 850 soles para eleccionar la edición! ¡Dios! ¡Esto ha dicho un manojo de nervios! Pues, Rodrigo, felicitaciones. Ambos han sido excelentes concursantes. Gracias por participar en esta primera edición de Juegos San Marcos. Andrea, tú de todas formas por participar y llegar hasta el segundo puesto. Estás ganándote 100 soles solo por haber participado y llegar hasta aquí. Y gracias, chicos. En verdad, este ha sido un día lleno, cargado de emociones y creo que esto va a acompañarnos por el resto de nuestra vida. Gracias por esta oportunidad. Este dinero le sirve bastante a mi mamá porque se esfuerza bastante día a día para poder mantenerme aquí en Lima y poder obtener la oportunidad de postular en esta universidad. Entonces, yo se le dedico a ello. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron hasta ahorita. Este gran video, muy, muy emotivo. Un examen de admisión para un suscriptor. Así que ya saben, si quieren ustedes participar en el próximo video y poder ganarse un premio de este tamaño, vuelvan a ser miembros del canal. ¡Los espero! ¡Nos vemos! Pero bueno, si normalicemos llorar el video, ¿no? ¡Sí!